Señor Presidente del Congreso de la República, señor Alcalde Provincial de Lima Metropolitana, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señor Ministro del Interior, señora Ministra de Salud, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandantes Generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú, autoridades civiles, señoras y señores. ¡Apomento! ¡Descaso! Nos congregamos hoy en esta emblemática plaza para rendir tributo a nuestras Fuerzas Armadas, que desde los orígenes de nuestra República son símbolo de unidad y ejemplo, de dignidad y grandeza para la imagen y la fortaleza del pueblo peruano. Las Fuerzas Armadas formadas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea han defendido siempre con honor la independencia e integridad de nuestro territorio y son hoy los garantes del Estado de Derecho, el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos. Al rendir este homenaje debemos recordar a los patriotas que perdieron sus vidas por nuestra libertad y nuestra soberanía. Así lo hicieron en Junín y Ayacucho para sellar la independencia del Perú y de América. Así lo hicieron también durante la Guerra del Pacífico, donde nuestros soldados actuaron con valor y heroísmo. y durante la campaña militar de 1941, cuando las Fuerzas Armadas se integraron en la primera acción conjunta en defensa del territorio nacional. Nuestras Fuerzas Armadas intervinieron en la Cordillera del Cóndor, en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal, las operaciones de paz. Asimismo, en las acciones del Estado ante el fenómeno El Niño Costero. Y hoy, hoy, están en la primera línea en la lucha contra la pandemia, en salvaguarda de la vida y la salud de todos los peruanos. Estos esfuerzos ponen de manifiesto no sólo la dedicación y entrega de nuestras instituciones militares, sino también su compromiso con el Perú. Ustedes son los herederos de ese legado. Ustedes representan una larga línea de héroes que han servido al país con honor y que han hecho y que han hecho enormes sacrificios para contribuir al desarrollo y el engrandecimiento de la patria. La institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas está garantizada y debe estar fuera de cualquier duda. hoy contamos con instituciones militares sólidas, profesionales y respetuosas del Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia. Las Fuerzas Armadas están al servicio del país, no de intereses partidarios, grupales ni subalternos. Los peruanos debemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones preparadas para asumir los retos del siglo XXI. Mi gobierno está dotando a las Fuerzas Armadas de la máxima estabilidad porque son garantes de la libertad, la justicia y el pluralismo inspirados siempre en los valores de nuestra Constitución. Por eso este es un acto no sólo de homenaje sino también de justicia. Como no podía ser de otra manera estamos reconociendo a nuestros héroes del presente esos héroes que desde hoy acompañarán a Bolognesi Grau y Quiñones en esta plaza porque al igual que ellos fueron llamados a defender a la patria y la defendieron dando su vida. A estos héroes modernos les tocó pelear una guerra completamente distinta pero igual de cruenta con un enemigo que no puede verse pero que hace el mismo daño que los fusiles o los cañones y fueron dignos herederos de su historia de la valentía de Bolognesi de la grandeza de Grau del arrojo de Quiñones ahí estuvieron nuestros militares para enfrentar este nuevo enemigo con el mismo valor que sus antecesores el monumento a la primera línea es un homenaje imperecedero al coraje mostrado por nuestros hombres y mujeres de uniforme quienes junto a los profesionales de la salud policías bomberos y tantas otras personas de bien estuvieron antes que nadie para enfrentar a la amenaza más grande que se haya cernido sobre el país en nuestra historia este año 2020 el día de las fuerzas armadas va más allá de cualquier consideración ceremonial o protocolar hoy recordamos a los camaradas de armas que ya no están y agradecemos a los que continúan día a día luchando contra la pandemia en todo el territorio nacional en especial en las zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad hoy agradecemos a nuestros miembros del ejército la marina de guerra y la fuerza aérea quienes bajo la coordinación del comando conjunto ya han realizado más de 200 operaciones Taita en todo el país los cuales han beneficiado a casi 200 mil peruanos que están en estado de vulnerabilidad este enorme esfuerzo ha sido vital para lograr la reducción de las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 que estamos viendo desde hace semanas de manera esperanzadora cada atención primaria que llevaron nuestros militares a aquellos lugares donde se hacía más necesario representa una cama menos de hospitalización o UCI que no se usó porque ese peruano vulnerable fue atendido a tiempo gracias a la enorme logística de nuestras fuerzas armadas que ha sido puesta prácticamente en su totalidad al servicio de la lucha contra la pandemia hemos podido llevar la atención a las personas y no esperar que las personas busquen la atención cuando a veces ya es demasiado tarde el esfuerzo de los hombres y mujeres que conforman nuestras fuerzas armadas de aquellos que siguen luchando y de los que ya no están entre nosotros pero cuyos rostros hemos podido ver durante el toque de silencio no ha sido en vano gracias a su labor sacrificada hoy podemos ver la luz al final del túnel cada kit de medicinas cada canasta de soporte alimentario entregado sin descanso por nuestros soldados marinos y aviadores ha salvado la vida en miles de compatriotas que juraron proteger y hoy como su jefe supremo y en nombre de la nación que personifico doy las gracias y los saludo con profundo respeto queridos compatriotas en estos más de 190 días juntos venimos enfrentando con mucho esfuerzo uno de los mayores desafíos que nos ha colocado la historia una pandemia de alcance global que nos ha obligado a protegernos distanciarnos de los que más queremos y cambiar drásticamente nuestras costumbres se ha costado pero una vez más estamos demostrando que si podemos y que no hay crisis u obstáculo que nos desvíe de nuestro objetivo pero debemos tener claro que esta guerra aún no ha terminado esta lucha continúa y debe ser hasta el final hasta derrotar al virus no podemos perder de vista lo que el mundo está viendo y viviendo en la actualidad en que se está produciendo una segunda ola de contagios o lo que se denomina un rebrote de la enfermedad evitar que ello se dé en nuestro país depende sólo de nosotros tenemos que estar preparados está en nuestras manos seguir derrotando la pandemia hoy nuestro sistema de salud está más fortalecido que al inicio pero no debemos bajar la guardia tienen ustedes la firma convicción de un gobierno que seguirá trabajando incansablemente hasta el último día sin distracciones hasta controlar al virus y proteger la vida de todas las familias peruanas la lucha contra la pandemia y el impulso al crecimiento económico exigen el esfuerzo y la colaboración constructiva de todos sin exclusiones ni diferencias el futuro que queremos con mejores oportunidades o un nivel de vida cada vez mejor todo esto está a nuestro alcance pero sólo ocurrirá si trabajamos juntos sólo ocurrirá si actuamos con responsabilidad y pensando en el Perú sólo ocurrirá si reencauzamos nuestra política una política mejor no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo somos un país diverso con diferentes enfoques y puntos de vista pero siempre debe primar la sensatez y la responsabilidad por encima de cualquier cálculo político o interés particular la serenidad y la cordura antes que los apetitos individuales y el afán de algunos sectores por perturbar la marcha del país sólo así podremos hacer realidad los objetivos con los que se fundó nuestra república construir un país fuerte unido desarrollado con una democracia sólida donde todas las peruanas y todos los peruanos puedan alcanzar los objetivos de progreso y bienestar que vivan nuestros grandes héroes de ayer y de hoy que vivan nuestras fuerzas armadas que vive el Perú muchas gracias